Y si bien las actividades nuestras continúan, les estamos dando otro enfoque por ahí para lo que van a ser las vacaciones de invierno, presentar otro tipo de propuestas. Y en el caso nuestro, si es el décimo campus invernal de básquet, ya veníamos realizándolo, se nos cortó en la pandemia y bueno, este año volvimos nuevamente por el décimo que es lo que estábamos buscando realmente para poder efectuarlo. Normalmente son propuestas donde hay mucha respuesta de los chicos, Pancho. Sí, 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 hay mucha respuesta. De hecho, nosotros hoy hemos arrancado para hacer un campus con un cupo de 50 chicos a la mañana y 50 chicos a la tarde y terminamos con 55 por la mañana y unos 78, 79 por la tarde. Y quedaron chicos fuera de esto. Pero bueno, la logística y el armado de todo esto está en base a poder brindar un muy buen servicio y poder efectuar esta especie de campus en tres canchas alternas acá, con profesores, profes invitados también. Así que está muy bueno como para volver un poquito. Perfecto. ¿No es necesariamente tener conocimiento, no, de la disciplina? No, no es necesariamente tener conocimiento. Nosotros trabajamos en dos bloques, por la mañana a tres horas, que son todas las categorías más chicas, que son las categorías pre-mini-mini. Generalmente son muchos chicos iniciales y demás. Y en la tarde, sí, ya es un poquito más, porque son los chicos más grandes, de 13 hasta 20, 21 años. Así que ellos ya buscan un poquito más de todo lo que es un trabajo de técnica individual y demás, como para poder ir viendo diferentes aspectos y poder mejorar también. ¿Cómo pueden hacer los interesados? Sí, el tema es, bueno, es eso. Hoy nosotros las inscripciones las venimos realizando hace mucho tiempo atrás, hace un mes atrás ya cerramos las inscripciones. Ya tenemos los cupos cubiertos para este tipo de actividad y en lo que hace el básquet específicamente. En los otros deportes por ahí va a haber otra temática que van a poder ir trabajando más día a día. En el caso nuestro, un poco por el tema de la logística y de la indumentaria en sí, que se les va a brindar para el día que se acrediten, se les brinda la indumentaria completa a ellos del campus. Así que, bueno, hicimos un cierre anticipado de todo, como para poder tener todo en orden al día del inicio.